Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy estamos de manteles largos, es un placer tener con nosotros a la doctora Lorena Romero Salazar, doctora bienvenida, buenas tardes. La doctora es la responsable del Laboratorio de Nanotermodinámica y Sistemas Complejos en la Facultad de Ciencias, además de ser profesor de tiempo completo de esta misma facultad. Tiene su maestría en física y un doctorado en ciencias con índole en física, ¿correcto? Doctora, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias y gracias por visitar este espacio que es de nuestra universidad. Sí, y un espacio bastante escructífero en cuanto a investigaciones. ¿Por qué no nos platicó un poquito para iniciar? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Qué tipo de investigaciones se desarrollan en este laboratorio de Nanotermodinámica? Sí, con mucho gusto. Pues primero les comento que este espacio es un espacio que surge a partir de un esfuerzo de la administración del lector Eduardo Vasca. En aquel momento estaban analizando la creación de nuevos laboratorios especializados, hacen un análisis de toda la infraestructura que existía y de las capacidades de los cuerpos académicos. En particular mi cuerpo académico, que es el cuerpo académico de física estadística, ya estaba consolidado desde hace un buen rato y una de nuestras observaciones que hacían es, tienen bien el desarrollo teórico, ya están bien en el desarrollo de aplicaciones en computación, más bien simulaciones computacionales y faltaba la parte de laboratorios. El laboratorio especializado y ya estábamos en condiciones, también por las colaboraciones que teníamos y los experimentos que llevamos a hacer en laboratorios de docencia y con otros colaboradores. Entonces se estructura este proyecto, en 2010, 2011, ya se obtiene también un proyecto especial para poder tener mobiliario, tener equipo especializado y se va aunando un conjunto de otros proyectos de CONACYP e interno. Entonces es, por fortuna, también la creación de la licenciatura en biotecnología, en el que fui parte del comité, bueno, coordiné el comité curricular, conceptualiza este edificio G como un edificio de investigación, de laboratorios de investigación especializada y de docencia. Entonces, hace dos años pudimos pasar por acá, pero tiene áreas específicas. Entonces, estamos hablando de que la parte teórica sigue desarrollándose. Que sigue siendo como el fundamento, de ahí se parte, pero ahora se conserva todavía como el fundamento para toda la investigación. Sí. Y en esta área donde estamos, precisamente, es el área de modelización. También tenemos un área de espectroscopía, un área de calorimetría y de microscopía. Pero bueno, estas son técnicas. Realmente, la investigación que hacemos es responder preguntas específicas. Desde años atrás, muchas de nuestras preguntas estaban entre la física, la biología, la física y la química. Y para poder entender a esos sistemas, que por el nombre es nanotermodinámica, porque estamos hablando de escalas más pequeñas, estamos hablando de moléculas, de coloides, de partículas, que son más, no tan en la escala macroscófica, nada más. Entonces, nos preguntamos por entender mejor los materiales, los nuevos materiales o los biomateriales, como la seda de la araña, que tiene una resistencia muy grande, pero que tiene una composición biológica y polimérica específica. Entonces, pero nos preguntamos, bueno, si queremos imitarla, necesitamos saber más sobre su estructura. Y aunque hace uno una investigación documental y encuentra resultados, el enfrentarse a la seda de la araña y querer verla con nuestras técnicas de microscopía, de fuerza atómica, de microscopía óptica, pues es todo un reto. Siempre hay alumnos aquí involucrados en todos los proyectos, se los puede hablar. También, en 2011 también se crean los megaproyectos de innovación, buscando que generamos patentes, que generamos propiedad industrial. Y en ese momento, hacemos un vínculo con los valores de la Facultad de Ingeniería para desarrollar técnicas de entender al material, que es la pasta de cemento particular, a escalas diferentes. O sea, si uno piensa en una construcción, pues hasta que esté hecha, pues ya podamos, si funciona o no funciona. Entonces, nuestra pregunta era, bueno, ¿podemos conocer sus propiedades a un tiempo menor? Así como, este, antes, para poder saber sobre nuestra sangre, si tenían, qué tanta cantidad de cúcar tenía o no, teníamos que ir al laboratorio, esperar unos días, a que hicieran análisis. Pero sí hay algún mecanismo para que, en el, así como ahora los documentos, inmediatamente, inmediatamente. Y, este, eso, la pasta de cemento nos lo dice en su característica, que le llamamos geológica, que es su capacidad de fluir, o su visión a fluir. Entonces, haciendo modificaciones a este cemento, pues estuvimos viendo también función de, con normas, claro, de esa parte, si nos basamos en esto. Pero haciendo modificaciones, pues para que el cemento tenga un mayor confort, en términos de temperatura, que no, que sea capaz de, o aislar, para que sea más frío el espacio, o más caliente, dependiendo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, pensemos en unas oficinas, este, pues lo que es, una temperatura de confort, cuando hay demasiadas personas adentro, necesita estar templando, necesita estar más fresca, mientras que en las habitaciones, en las casas, se necesita que sea, este, más, más calientita, y sobre todo, por ejemplo, aquí, esta santa es el tónica, ¿no? Entonces, hacemos modificaciones en materiales, y, este, y varios de estos están en, 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 lo que es la estructura de patentes, y, pues eso es la estructura de patentes. Un poco, me llama la atención, que llevan ustedes, pues, la vanguardia en muchos temas que son muy importantes ahorita en México. Todo esto de los biomateriales, es hacia allá, hacia donde van, una buena parte de las investigaciones, sin embargo, me parece que México no se ha colocado a nivel internacional en este tipo de investigaciones. ¿Dónde estamos? Este, como México no, no tenemos ese desarrollo, pero lo que estamos apostando es que son soluciones que se requieren que urgen en el entorno regional, y que al poder, al estarlas patentando, se puede hacer una comercialización con un costo menor. O sea, lo que queremos es eso, o sea, sabemos que podrá haber otras soluciones que tienen un costo mayor y que no sea accesible a todas las, a toda la sociedad. Entonces, la intención es, este, de patentar es poder comercializar, pero también poder, eh, a un costo. Para hacerlo más accesible para el grosso de la población, que no quede solamente como un producto de élite, una tecnología para unos pocos, sino que sea alcanzable para la mayor parte de la población. Que al final son investigaciones, decía yo, muy importantes porque tienen, este, pues, afección tanto a niveles económicos, a niveles de desarrollo urbano, pero también a niveles de salud, de salud física, de, este, pues, incluso de relaciones interpersonales, se ha comprobado que los materiales en los que vivimos, con los que construimos, con los que, este, nos desenvolvemos en nuestra cotidianidad, afectan también gran parte de nuestra salud. Sí, 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 eso, sin duda.